Queremos mostrar nuestra preocupación por la primera crisis de gobierno del bipartito y trasladar todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo a los colectivos festeros, porque pensamos que la dimisión de la concejala socialista, la dimisión de Carmen Oliver, es una muy mala noticia, ya que apenas queda un mes para las fiestas de la Magdalena, siendo además la primera Magdalena del nuevo gobierno y de la nueva junta de fiestas. Así que lamentamos profundamente esta situación de inestabilidad y de debilidad y exigimos a la alcaldesa que por el bien de todos y por el bien de las fiestas y por supuesto de nuestra ciudad, que esta dimisión no afecte al desarrollo de las fiestas ni a los colectivos festeros.